Patear, patazo, hacia lo profundo del led, la bola arriba, arriba, y lejos, gran slam para Eugenio Suárez, pone adelante a los Leones del Caracas, cuatro carreras por una, con Rom, Maltín Polar, Maltín Polar, lo que nos gusta, el primer cuadrangular de la temporada para Eugenio Suárez. Ahí está la pasantía que tuvo en las Grandes Ligas, saliendo a flote por su calidad bateadora, comenzó bateando en las Grandes Ligas, y ahora le dejaron ese picheo que fue a buscar en la esquina de afuera, y de cañonazo hacia el jardín izquierdo, para darle la vuelta a la tortilla de un solo viaje, cuatro a una, el marcador. Jugó con fuego, con su descontrol, y lo terminó apagando.